Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro imperio de la droga Bueno, el caso es que teníamos pendiente simplemente un par de cosas Desbloquear el casco este y mercado antiguo, y mercado antiguo, perdón Y encuentro un cliente potencial, vale, se ha hecho de día, con lo cual Tengo en el inventario toda la droga que nos queda en casa, vale Tengo tres paquetes de dos gramos de marihuana, dos paquetes de anfetamina Luego vamos a venir al ordenador, vamos a ver quién quiere pedido Porque nos han pedido unos cuantos, mira, uff, aquí tenemos un montón de cosas, vale Por aquí tenemos, oye, ¿puedes entregar dos gramos de anfetamina? Vale, sí, perfecto, confirmamos pedido Por aquí que tenemos, dos gramos de maría, sí, perfecto, vale Se va a hacer de noche De hecho, he dicho que hemos amanecido, no, no Se va a hacer de noche, vale, perdonad, eh, ligero, ya sabéis, drogas Se va a hacer de noche, con lo cual va a haber un toque de queda Cuando ese toque de queda no se puede ver a nadie por la calle Pero nosotros ese toque de queda... Pues eso, ¿no? Así que seguimos aceptando cosas Dos gramos de hierba Creo que teníamos tres paquetes, con lo cual llevamos dos Dos gramos de maría Este sería correcto Ojito, ¿eh? Y dos de anfetamina, perfecto Por su propia seguridad, todos los habitantes deben dirigirse a sus alojamientos Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas durante el horario policial Pueden sufrir consecuencias Ojito, ¿eh? Vale, y te lo dicen en varios idiomas, vale, perfecto Bueno, pues vamos a entregar nuestras cosas Mira, detrás mía tengo a uno Con cuidado, que ahora vamos con mucha droga encima De hecho, por aquí va la policía Toma crack, rápidamente Sí, aquí tienes Tú eres marihuana, dos gramos Vale, perfecto Vale, ok Y saltamos por aquí, porque por allí venía la policía Vale Para la izquierda todo de frente De hecho, por aquí puedo hacer algún graffiti Tengo que ir haciendo grafitis todavía Bueno, por ahí la están liando, parla Vale, cuidado con la policía Vale, se va por allí, ok Y nosotros teníamos que ir por aquí, por detrás Vale, tengo que ir haciendo sprites por todas las zonas Para ir ganando reputación De hecho, me quedan dos de tres Así que Vamos a ir ganando reputación por todos lados, ¿vale? ¿Por aquí puedo? Sí, por aquí también 38 minutos antes de que se oscurezca se haga de noche Vale Ahí lo tenemos A ver, crack Toma, aquí está lo tuyo Dos de marihuana Para ti Vamos volados, ¿eh? Vamos volados Y por aquí había más, ¿eh? Lo que... Yo no sé si teníamos que esperar a que nos llegase un pedido Pues ya lo recogimos Tenemos que hacerle otro Eso es lo que me he quedado un poquito ahí En fin Vale, otro para ti Eso es Vale, tenemos uno más a la derecha Vamos a seguir haciendo algún graffiti por aquí Que seguro que puedo Por aquí no En esta pared tampoco Contenedor no Y esta pared Tampoco Vale, pues seguimos por aquí Y tenemos a otro No creo que ande muy lejos Escucha los pajarillos Aquí dentro no está Ahí, ahí le tenemos Y por aquí puedo grafitear un poquito No de momento Vale Pues toma lo que tú quieres Sí, aquí está De momento se lo estamos dando todo muy puro Es decir, sin cortar ni nada Pero ya empezaremos a mezclarle las cosas Que de hecho quiero ir a comprar al supermercado Vale, como tengamos la mochila ahora Nos quedan dos de anfeta Y nos queda uno por ver Que es justo delante Cuidado con la policía 23 minutos Por aquí puedo colarme Por aquí no me habrá dejado nada, ¿no? No, vale O sea que tenemos que hacer más pedidos Vale Los garajes se pueden como forzar Cuidado porque he escuchado por ahí a la policía Vale, sí, aquí está Toma lo tuyo Perfecto Nos hemos quedado limpísimos, ¿eh? Ya solo llevamos pasta encima Con lo cual si nos quieren registrar Que nos registren Que no hay problema Vale, aquí ya está todo marcado Aquí no se puede marcar Eso es Aquí tampoco Estoy escuchando a la policía Hay que tener mucho cuidado Cuando giremos De hecho, creo Mira por ahí va Vale, perfecto Nos venimos a casa ¿Aquí puedo grafitear? Tampoco Vale, y lo que no hemos encontrado Es el posible Bueno, eso esperaremos al día siguiente, ¿vale? Porque lo suyo era Hacer que amaneciese Venga, vale Pues vamos por aquí Cerramos por allá Perfecto Vale, subimos a casa Cerramos por aquí Vale, aquí no guardé nada, ¿no? No Perfecto ¿Cuánto tenemos de dinero? Tenemos 112 de dinero Con lo cual Podemos ir al supermercado Que es justo según salimos A la derecha A ver, espera Llego a casa para irme corriendo ¿Sabes? Quiero ir al supermercado Antes de que cierren Que no sé si me va a dar tiempo Vale, el supermercado se supone Que está aquí O por aquí Ah, pero aún no puedo ¿Puedo o no puedo? Aquí no me habrás dejado Nada, ¿no? Vale, pues acaso Está bloqueado Por aquí no se puede Pero esto es el supermercado Entiendo, ¿no? Vale, este es el supermercado Sí Voy a ver si por aquí detrás Se puede Un minuto nos queda Toque de queda Vale, por aquí no se puede O sea que la entrada es esa Vale Ok Vale, ahora sí o sí No nos pueden pillar en la calle Porque nos Activamente Nosotros nos la sudan ¿Por qué? Porque somos del juez Vale, toque de queda Perfecto Vale, vamos a irnos a la gasolinera Y en la gasolinera Quiero comprar una cosa Vale, salto más fe Vale, ahora sí que tengo que ir Mucho cuidado Intentar ir por las sombras Vale De hecho aquí no puedo grafitear Tampoco Vale, vamos por aquí Mira, ahí hay un policía Pero eso debe ser de otra zona Cuando la desbloqueemos Que ahora están como bloqueadas Vamos a comprar Como veis aquí A la chica esta también Le da igual todo Vale, compramos azúcar Quiero comprar detergente en polvo Vale, 100 gramos por 3 Pa, 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 pa 32,20 Vale Acetona compramos A ver, compramos azúcar Creo que compramos sal O sal no compramos Pastillas Bicarbonato sódico Detergente en polvo Bicarbonato Vamos a pillar también una Vamos a pillar un paquete Y un paquete de cada No nos vamos a venir arriba De spray También quiero uno solo No sé si me va a entrar todo por peso Peso llevamos 22 de 40 Va bien la cosa Puedo comprar una mochila mediana Para que entren más cosas Pero bueno Bellota de acetona Solvente químico Vale, quiero ir comprando cosas de estas Y algo más Ya tenemos O sea, azúcar Tenemos Especia común de la Cocina Ya, claro Correcto Etergente en polvo Vale Tengo un par de mensajes más Y pastillas de ibuprofeno Bicarbonato sódico Tengo ya Vale, vamos a llevarnos esto de momento Ok Sí, igualmente Venga Vale, ahora con mucho cuidado Tenemos que llegar a casa Ahora sí que hay que mirar las esquinas Como si no hubiese un mañana Uf, uf, uf He dicho Mirar las esquinas como si no hubiese un mañana Y mira por dónde va, loco Por un pelo Por un pelo Salgo antes de la tienda Y me encaloman Vale, vámonos a casa Que tiene que ser por aquí Siempre vengo por aquí Pero si yo me meto por aquí Llego directo, ¿verdad? Sí Vale Esta no es ¿Cuál es mi casa? No se llega a la casa A ver, que me he metido por donde no quería Parece que si En vez de esta puerta era la esta, tío Céntrate Aún no sé dónde vivo Vale, lo tenemos Lo tenemos Vámonos Vámonos Vale, cerramos por aquí Y vamos a meter más cosas por aquí Vale De hecho sal no compramos Vale Eh, a ver Paquete de... ¿Estos son los detergentes? Bueno, vamos a ponerlo al lado O sea que detergentes sí que compramos Bueno, no pasa nada Así tenemos más Vale Esto aquí Y esto Que es el bicarbonato Vale Ok Entonces Vamos a hacerle un pedido De... De lo que viene a ser nuestra cosa Vamos a hacerle un pedido un poco más grande Porque... Aunque tarde un poquito más Pero el caso es que, claro La gente nos sigue pidiendo cosas Pero no tenemos mercancía Así que, Eddy Te vamos a hacer un pedido Vale Ser nuevo pedido Vale Ah, si no nos dejo hacer el pedido Porque teníamos que... Vale Esto Ah, vale El límite que tenemos es 160 Con lo cual estos son 50 Estos son 70 Son 120 Si yo le meto esto Ya nos pasamos Vale Pues nada Le solicitamos esto de momento Vale Ahora nos mandaron mensajito Diciéndonos en cuánto tiempo lo tenemos Y lo que vamos a hacer es guardar Mientras Ahí estamos Ahora hacemos pasar el tiempo Perfecto Ya nos ha respondido Nos va a decir que En... ¿Cuánto nos suele poner últimamente? En 30 minutos Vale Genial De todo listo De 30 minutos Vuelve a contactarme Entonces si le damos a la T Sony 55 Escucha antes un mensaje Pero me imagino que no será No Son pedidos Genial Dentro de 30 minutos Vale Vamos a un poquito más Que pase el tiempo rápido Para que nos... Nos diga Ok El paquete Recupera el paquete de neumáticos De parque infantil Bien Tu paquete está En neumáticos De parque infantil ¿Y dónde es eso? Aquí Vale Entonces ahora tenemos que ir a por el paquete Que tenemos en la mochila Las latas Vale Ok Dice Las entregas que se agrandan Ah sí Vale Que no estén mucho tiempo Por si acaso Vale Bueno Les escucho aquí Al lado Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Vale Pues les rodeamos por detrás Mientras que ellos pasan por allí Vale Se van por el fondo Y si no me atasco Nosotros tomamos el camino B Y me imagino que es ahí enfrente ¿No? Tenemos que ir nosotros Sí Vale Van por allí Nosotros por la sombra Por la sombra Aquí nos vamos a saltar Aquí sí O grafitear Sí Vale Hay que seguir poniendo sprites Para que nos suba Lo que viene a ser la reputación Venga Eso es Vale Meto aquí Que había un parquecito Vale Y en este parquecito se supone Que me lo han dejado Lo que tengo que ver es Aquí Por ejemplo En los neumáticos Vale Perfecto Vale Y hoy lo que quiero hacer es también Mezclar ¿Vale? Quiero mezclar un poquito Para que la sustancia no sea tan 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 pura Ojo Ojo Que están por allí Con lo cual nos venimos por aquí Tengo varios mensajes Vale Ojo Que se me deja ahí ¿No? Vale Espero que no se den la vuelta Los policías Porque sería un epic Page muy grande Porque vamos con toda la droga Encima ¿Sabes? Vale Parece que se han ido Vale Van por allí Al fondo Con lo cual Nosotros entramos en casa Me entra de una Perfecto Vale 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 Bueno pues ahora vamos a A intentar mezclar un poquito Lo que viene a ser Lo nuestro Para poder Para poder Ganar más pasta ¿Vale? La mezcla no tiene que ser Excesivamente en plan De yo que se Un bicarbonato por ejemplo Podemos hacerlo ¿No? Y en vez de Yo que se Un 80-20 O algo así Así podemos vender un poco más Ganar un poco más de pasta Vale En primer lugar Activamos la mesa Vale Esto Vale Tengo que ponerlo aquí Si o si en la mesa Estoy escuchando a una vecina Que le está diciendo a su marido Te has vuelto a drogar Otra vez Nuestra vida es así No nos importa Lo que les pase a ellos ¡Joder! ¡Le está poniendo fino! No sé si lo escucháis ¡No me lo puedo creer! ¡Qué coño he hecho yo Para merecer esto! ¡Ah! ¡Qué grande! A ver Por aquí Añadir sustancias ¿Cómo? La fuente no es la misma Sí hombre Este Vale Y aquí me queda Un paquetito De 4 gramos Vale Bueno Esto por un lado Vale Entonces ahora Lo que yo quiero Es mezclar Por ejemplo Yo activo esto Y elijo esto Vale Vamos a añadir Sustancia Vamos a añadir Por ejemplo Claro Yo le puedo poner Un gramo Vamos a hacer una mezcla pequeña ¿Vale? Para ver si funciona Y después Vamos añadiendo más cosas Vale Yo meto un gramo ¿No? Y Bueno Vamos a añadir 2 No 19 no 1 Añadimos 1 Ahora Añadir Vale Aquí hay 2 gramos Perfecto ¿Vale? Tenemos 2 gramos de anfetas Entonces Yo ahora quiero Azúcar No Lo he comprado Al final Bicarbonato Bicarbonato Seleccionamos bicarbonato Y quiero añadir Añadir sustancia De bicarbonato Quiero añadirle 1 ¿No? Por ejemplo La mitad Porque si pongo 0,5 No me deja ¿No? El mínimo es 1 ¿Vale? Y añadimos Entonces aquí tengo ahora 3 gramos ¿Vale? Te dice que Vale La precisión Es pobre Tiempo de trabajo Máximo 10 segundos O sea que aquí tengo 3 gramos Supuestamente Aplicar mezcla Y la cosa se nos quedaría Así ¿Vale? Podemos ponerle un nombre ¿No? Confirmar la mezcla Introducir nombre de la mezcla Anfetamina Mezcla nueva Ya cambiaremos el nombre Anfetamina Son 2 gramos Que es un 66% Y luego tenemos Un gramo de bicarbonato Que es un 33% ¿Vale? Me parece perfecto Y en total son 3 gramos Con lo cual Yo creo que 2 y 1 2 y 1 2 y 1 Es decir La mitad de bicarbonato Y el doble de anfeta Va bien Y esto vamos a poner Hay que ponerle un nombre ¿No? Entonces le ponemos Anfeta Nueva Así La cual Venga Anfeta nueva ¿No? Pum 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 La de la precisión Yo no sé si Según lo vayamos haciendo Iremos mejorando Y demás ¿Vale? Entonces yo no sé si añadir Claro El azúcar tenía que molerlo Por eso quería ir al De momento vamos a empaquetar producto Vamos a hacer un paquete nuevo Vamos a hacer 3 paquetes de 1 gramo ¿Vale? Vale La masa del paquete Extiende la Masa fuente La masa del paquete Extiende la masa fuente Hemos metido Había 3 gramos ¿No? Debe ser que no Vale pues Añadimos Vamos a hacerlo De 1 gramo ¿Cuánto? A ver Masa total 3 gramos A ver Esta la quitamos Y un paquete De 2 ¿Me dejas? Es que claro No llega a ser 3 gramos Son 2,99 Ese es el tema Ese es el tema Joder Que mala suerte ¿No? Entonces agregar A ver Esto lo agregamos al inventario Eso lo dejamos ahí De momento Y estos son 4 gramos Que lo vamos a dejar ahí Vale Vamos a ver que nos piden ¿Se está haciendo de día? No Todavía es de noche Vamos a ver que nos piden Vamos a seguir vendiendo Y vamos a intentar hacer que sea de día Para poder dar a alguien más Lo que viene a ser Este producto nuevo ¿No? Que tenemos nosotros Bien por aquí A ver Me han dicho que vendes Anfeta 4 gramos Es urgente 4 gramos De Anfeta Venga Correcto Vale Speed En stock Speed ¿Era lo mismo? Si no Era lo mismo Me parece Así yo Ya ves tú lo que entiendo yo De esto 2 gramos Vale 2 gramos 2 gramos Son 4 Y O sea 4 y 4 Son 8 Vale Es que lo voy a vender ya toda 2 gramos De esa cosa Que estás vendiendo Ah vale Dice Hola podemos quedar Estás disponible Y sería 2 gramos De esa cosa María Ah que estás vendiendo Vale Este es de María Perfecto Vale Así que son como 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 11 gramos en total Vale Tengo 1 gramo De la nueva Vamos a ir cogiendo De esta Por si acaso Paquetar productos A ver 1 era de 4 Vamos a hacer paquetes de 2 Vamos a hacer 4 paquetes de 2 Vale De este Vamos a hacer Solo me ha pedido 1 Paquete del producto Paquete nuevo 2 gramos 1 Eso es Vale Entonces yo creo que ya llevamos Más o menos todo ¿No? Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah tenemos que llevar 10 de anfeta en total Necesito otro más de 4 O sea 10 de anfeta Y 2 de marihuana Y hoy es domingo Por cierto ¿Qué hora es? Las 12 de la noche Hoy es domingo Hemos dicho que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 y 2 Vale Vale Son 4 4 Que son 2 2 Me falta un poco más Me falta una de 2 A ver Que cojamos uno de aquí Empaquetar producto ¿Estoy a 0? Estoy a 0 Madre mía Vale Estoy a... Tengo que hacerle más pedido Es que esto es así O sea Vete haciéndome otro pedidito ya Toma crack Ah bueno Pero es que si no le pago No me va a dar Si te hago un pedido Tengo 40 Nada más Si yo te hago de esto Son 70 Con lo cual No me lo vas a dar Así que tengo que decirte De qué dar Para darte pasta ¿Vale? Ok Vale Vamos a ver lo que nos ha dicho Eddy Por si acaso Por si nos espera en su casa O en otro sitio ¿Dónde? A ver Vienes a mi casa Tu deuda de 120 Llevaremos más de 120 Entiendo Ojo Llevamos 30 Ah bueno Porque tengo que vender todo esto Vale 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 Importantísimo Vender todo esto Hablar con Eddy Y al día siguiente Por la mañana Quiero Quiero hacer el temario A ver Tenemos Dos de frente Vale Salimos Tengo dos por aquí A ver Donde estáis Justo a mi derecha Por aquí Vale Vale Uno eres tú A ver Tú quieres cuatro Con lo cual Te tengo que dar Dos Vale Ya tengo pasta por un lado Detrás mía Justo hay otro ¿Dónde se A mi derecha A mi derecha Detrás del edificio Aquí ¿Dónde? Hola ¿Dónde estás crack? Aquí Madre mía ¿Qué? Sí que está camuflao Toma Sí Aquí está Este quiere otros cuatro Con lo cual Tengo que darle este Me faltaría el último Vale Y De frente a la izquierda Tengo otro No se escucho Entiendo que no están Vamos a seguir poniendo algún graffiti de estos Vale Tenemos una mezcla Que esa mezcla se la quiero dar al proveedor nuevo Vale Se les escucha No sé por dónde Pero se les ha escuchado A ver De frente para la izquierda Por aquí debería de estar Me lo he pasado O sea que está aquí Ya lo he visto Aquí le tenemos Tú quieres cuatro gramos de anfeta Que es lo que me falta Para este tío Vale No, no Se me ha olvidado algo Ya ahora vengo Con lo cual tengo que ir al de arriba Vale, vamos Cuidado Cuidado que va por aquí la policía Tengo que ir justo todo Para arriba, ¿no? Para arriba y para la izquierda Vale, ok, ok, ok Venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Eso es Cruzamos por aquí Cuidado porque estos vendrán Por el fondo seguramente Y aquí le tenemos Vale Y tú quieres la marihuana Con lo cual Todo esto es para ti Y ahora tengo que tener La pasta 206 Perfecto Con lo cual Eddy me tiene que estar esperando En su casa Que es justo para atrás De hecho De hecho tengo que ir A que me diga Donde está Donde está el pedido Menú musicote Tienen ahí, ¿eh? Ojo A que están allí De frente Están allí justo Vale, pues nosotros Vamos a ver a Eddy Por aquí Recupera Recupera esta mina Fortaleza Le subiremos un puntito De fortaleza Para correr Vale, cruzamos Vamos a casa De Eddy Le pagamos Lo suyo Para que nos deje Pedir más Toma, Eddy Crack Bien, lágrate Perfecto Vale, ya está Ya podemos pedir más Recupera bien De esta mina Que vamos para casa Que se nos complica La cosa Y vamos a ver Donde nos ha dejado El pedido Sube para arriba Rápido, rápido, rápido Eso es Nos metemos aquí Y tenemos que pedirle 120, vale He dicho que tenemos que A ver Te vamos a pedir Más de esto, tío Y una de esta No, espera, a ver Esto Agregamos Un 70, 70 Vale No puedo añadirte Otra más Porque son Sí, 70 140 ¿Por qué no? Bueno, pues espérate Te añado Esto es un poco raro De manejar ahí Pero bueno En vez de 10 Mándame 20, tío Vale Son 140 Y esto Son 50 Con lo cual No me vale Vale, ya está Le pidimos eso Que me mande más Que es lo que más demanda la gente Porque marihuana Aún tengo yo Un poquito, creo, ¿no? ¿Tenemos un poquito de marihuana? No Ya no Así Precisiones actuales 8 gramos de marihuana Vale Entonces tenemos que comprar Tenemos azúcar Tenemos que comprar el mortero Tenemos que Que mezclar más con bicarbonato Lo que tenemos que hacer es Mayor cantidad Y ya está O sea, de una Hacemos mayor cantidad Y ya está Vale, estamos a punto De desbloquear La zona del mercado Antiguo Tenemos que llegar A nivel 4 Lo único Y nos dice que En media hora Lo tenemos ¿Qué hora es? Sony 20 Vale, pues sobre 45 más o menos A ver Un poco más 45 Lo tenemos Vale Recuperar el paquete En los garajes de muelles Bien Tu paquete está esperando En garajes de muelles Puedes recogerlo Y eso está Aquí abajo del todo Ok Voy a grabar Por si acaso Soy muy de grabar Por si Es que Por si se me peta Más que otra cosa Aunque lo grabo todo en el mismo Si se me peta mal vamos Pero bueno Vale, tengo que ir hacia la derecha ¿Verdad? Sí Hacia la derecha Y hacia el fondo Vale Vamos a tardar Un poquito En darle La mercancía Al tipo este ¿Van por allí? Sí Van por allí al fondo Vale Entiendo que este es el tío Y un poquito más abajo Por aquí Tiene que estar La mercancía Por aquí Yo creo que no lo ha recogido Nunca Con lo cual Habrá que buscar A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde? De frente Aquí Vale, vale, vale Aquí Con lo cual ¿Qué es? Aquí Ok Vale, pues me llevo el pedido Vámonos para casa La policía va por allí Creo que me da tiempo De sobra cruzar Vale, vale, vale Es que hay que estar Muy agudos Para verle Porque, claro Van a oscuras De noche Con lo cual Ojito Entramos en casa Cerramos la puerta Por si acaso De dejarla de abajo abierta Y venimos aquí Vale Primero dejamos Todo esto aquí Y aquí Ojo ¿Cuánta bolsa nos ha mandado, macho? Ah, que esta es la nueva Vale Esta la recogemos Quieto Y ahora activamos Y Añadimos aquí Todo Amfete Guardar Vale Y ahora quiero con esta La vamos a liar Pero hay que probar La vida es así Vale Quiero aplicar No Añadir sustancia Vamos a añadir Cinco Es que añadir todo a la vez Me da un poco de miedo Vale Añadimos cinco Añadimos sustancia Vamos a añadir Tres Vale Y aquí sería A ver Detalles de la mezcla Esto sería Amfeta Diecinueve por ciento Amfeta nueva Bueno Amfeta nueva Porque es la que ya está ahí Metida Esa mezcla ya está hecha ahí Cinco gramos Tres gramos Diecinueve cincuenta Son tres Tengo nueve coma noventa y nueve gramos Vale ¿Por qué no me das un gramito más? Vale Vamos Añadir un poquito más de bicarbonato Un gramo más Vale Detalles de la mezcla Diez con noventa y nueve Vale Nunca Siempre vamos a perder un gramito En la mezcla siempre perdemos un gramo Pero claro Lo ganamos Todo lo que metamos de bicarbonato Es lo que vamos a ganar Con lo cual Pues ahí está Vale Vamos a pillar esto Vamos a hacerle Tira contenedor Aplicar mezcla Aplica Amfeta nueva Mezcla Nueva Esta misma Aplicar Vale Y esto es lo que vamos a empezar a vender A partir de ahora El nuevo producto Somos como el Jesse Ahí Y Desde la mezcla Aplicar mezcla Añadir sustancia No quiero empaquetar producto Vale Paquetes nuevos De dos gramos Vamos a hacer Cuatro Vale Agregar al inventario Eso es Vale ¿Qué nos queda aquí? Vale Si yo cojo esto Y cojo un tarro de este Por ejemplo Aquí Este Y le digo Añadir sustancia Nueva mezcla Ta 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 Dos con noventa y cinco Le vamos a poner un color morado Vale Por así Y anfeta nueva mezcla Vale Ya está Guardado Vale Y el morado es el que estamos haciendo nosotros Vale Correcto Hasta ahí lo tenemos Con lo cual Yo tengo ahora mismo en mi inventario Un gramo Y cuatro paquetes de dos gramos Vale Entonces el tío este Tenemos a uno que le tenemos que llevar Vale Otros cuatro gramos Vale Y Cuatro gramos de marihuana Vale Tenemos que llevar ocho Y cuatro Y tenemos Cuatro y cuatro Ocho Vale De la nueva mezcla Vamos a dejar aquí La de un gramo Vale Y nos tenemos que llevar De aquí Eh Cuanto me ha dicho Cuatro gramos Empaquetar producto De esto tenemos que ver A ver como podemos Vamos a hacer dos Ahí estamos Y agregamos Perfecto Ala Vámonos Vámonos Entregamos todo esto Bueno 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 ¿Qué hora es? Las dos y cincuenta Perfecto Vale Eh A ver Primero a este Que es el que más tiempo lleva esperando Aunque bueno Vamos a pasar al lado de uno ¿No? Sí Pasamos al lado de este Toma Sí Aquí tienes Tú son cuatro gramos de María Con lo cual Toma Perfecto Vale Está la policía por aquí detrás Uh Que están aquí Vamos a dar la vuelta por Por algún lado Vale Vienen por allí Uf Es que me van a encalomar Se me está liando Se me está liando Vienen por ahí ¿No? Se supone que van a aparecer por ahí Sí Vamos a dejar que pase Vamos a dar toda la vuelta por aquí Vale Ya no están Y es todo diferente Vamos a ir por la zona Medio oscura Aunque aquí hay luz Ojo que no les tengo controlados Me dan un poco de miedo Los policías Vale Eh No sé lo que pasa cuando Te persiguen o te ven O lo que sea Aún no he tenido esa oportunidad De probarlo Ni quisiera la verdad Toma Dos gramos Esto es un paquete de dos gramos Sí Venga Ahí lo tienes Para ti La nueva mezcla Ya nos Ya nos dirá a ver ¿Qué nos comenta? ¿Puedo poner un par de graffiti por aquí? No Por aquí todavía nada Vale Y por aquí tampoco Ok Vale Entonces Uno a la derecha Vale Hay uno que se está por aquí Aquí lo tenemos Madre mía Como reparto Es que esto es increíble Ojo No sé si he calculado mal Escucho a la policía Acerca Tú también te vas a llevar Vale Somos level 4 Perfectísimo Voy con la tensión aquí A tope Y ya está No tenemos a nadie más Vale Hasta que no salga de día No podemos entregarle a alguien más droga Con lo cual Va perfecto Por aquí No hay tutia Tenemos todavía Nos sobra un gramito Así que tenemos que ir con cuidado Vale Tengo que aprenderme bien el barrio ¿Eh? Porque ojito Ojito Aquí puedo O sea poner uno Antes de meternos en casa Por aquí no puedo Aquí tampoco Aquí tampoco Tengo spray ¿No? Ah sí que no tengo spray Es que se me ha gastado loco Vamos a comprar un spray Vamos a comprar una Venga Vamos a casa Voy a dejar lo que tenemos Vale Ahí lo tenemos Pum 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 Bueno 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 Menudo día Menudo día más guapo Vale Entonces Por aquí ¿Tenemos algún pedido más actualmente? No Tenemos un mensaje Bueno Primero desbloqueamos el mercado antiguo Vale Perfecto Ya tenemos otra zona más Donde poder gestionar Hola Estoy buscando anfeta Dos gramos ¿Vendes? Pues espérate Porque sí Tengo una Perfecto Y le vamos a decir Que sí Y nos vamos a ir a comprar Lo que vienen a ser los sprays Vale Increíble Voy a guardar la ranura 2 Por si acaso Ok Vale Y bueno Pues esto lo hemos dejado limpio Aquí tenemos 5 gramos De anfeta normal y corriente Esto cuánto tiene 10 gramos de anfeta normal y corriente Esto me dice cuánto tiene 7 gramos Vale Y hierba y demás y tal Vale Pues con lo que tenemos 258 de dinero Vamos a decirle a Eddy Que le vamos a pagar también ¿Vale? Así Vamos Hacemos la entrega Le pagamos Y compramos sprays Eh Eddy Darte el efectivo del cartel Ok Vale Vamos para allá Y tenemos que ir Hacia la derecha Porque aquí está Eddy Le vamos a pagar Mucho Mucho cuidado Ahí estamos Vamos Eddy Que mi negocio va viento en popa No No será de pasta que vas a ganar tú Hacha 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 Que vienen por ahí Que susto loco Que iba de frente contra ellos A ver Se van No miran para atrás Eddy Nos ha faltado el canto de un duro Eh Sí Aquí está Tomando dinero 140 esta vez Ah bueno Porque ahora Hemos hecho más pedidos Vale 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 Y por aquí puedo grafitear No tengo grafites Compra Están detrás de esa casa Eh Hay varias patrullas Ojito con eso Vale Y el supermercado Tiene que estar A ver Que me aprenda yo Sin mirar el mapa Que así me voy a orientar mejor Allí no está la gasolinera Allí tampoco Debía estar allí al fondo ¿No? Al final tengo que mirar el mapa Sí Tiene que estar allí al fondo Ojo a la policía Que viene por ahí Vale Tiene que estar allí al fondo Pero en esta calle Vale 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 Cuidado Cuidado Vale Llegamos aquí Perfecto Venga Échate Échate unos sprites Quiero comprar algo Vale A ver Bicarbonato hemos comprado Pastillas No tenemos Total Luego hay que machacarlas No tenemos para machacarlas Compramos tres latas Vale Eh Botella de acetona Creo que ya nos hemos llevado Sal Sal no habíamos comprado No la llevamos Eh Es que claro El azúcar Y el detergente en polvo Es básicamente lo mismo Azúcar Azúcar nos llevamos Sí Pero creo que ponía Que necesitamos tal Y el detergente en polvo También me lo voy a llevar Sé que nos hemos llevado Pero me lo llevo más Así tengo un poco ahí Y tal Y estos son 12 gramos De bicarbonato sódico Con lo cual Si yo pierdo un gramo O 0,1 Por Es que es 0,1 No es un gramo entero Es 0,1 Realmente lo que perdemos En cada mezcla Bueno vamos a llevar otro Vale Va todo bastante bien Aceptamos Venga Sí Igualmente Venga Salimos de aquí Con mucho cuidado Vamos para casa Vale Perfecto Ahí estamos Para adentro Opa Sube, 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 sube Vale, vale, vale Increíble, increíble Madre mía Uf Como, como, como Como lidiamos con todo esto Vale Eh 26 No La sal La sal Si quiero ponerla Por ahí Por ejemplo Esto es azúcar Esto es detergente en polvo Vale Y este va a ser el bicarbonato Que le vamos a poner Ahí Vale Y la sal Ahí Vale La sal es en verde Ok Bueno Entonces tenemos que Aquí tenemos 10 gramos Vale Pues La sal Me dejará mezclarlo con esto Y es que claro El azúcar dice que tenemos que moderarlo Vale A ver Que, que tengo Eh Desbloquea Vale Encuentra al cliente Desbloquea Desbloquea nuevas zonas Cloaca y perrera Y entrega 2 gramos de anfetamina A Ben ¿Dónde está Ben? Ojo Ben Me he olvidado de ti Ojo Me he olvidado de Ben Pobrecillo Vale La policía está aquí justo debajo Salimos por detrás Que están por el otro lado Eh Ben Tú es de frente Eso es la policía Eso es la policía Ven Esta por la derecha Despacito Con calma Vale Ven Tenemos a la policía Aquí al lado Así que date prisa Ven Toma Si quieres 2 gramos Toma 2 gramitos Para ti Vale Listo Lo tenemos Lo tenemos Vamos a volver a casa Vale Perfecto Agarrad Que sepa todo el mundo Quien manda aquí Esta es mi marca Y la pongo donde quiero ¿Por qué? Porque este es mi territorio Si lo sé se lo pongo aquí abajo Que parece que hay que ver la boca Cuidado que la policía está ahí en la esquina Nos metemos corriendo Toma Y acá al lado de casa no Al lado de casa si no lo marco Malamente vamos Venga Un poquito más Eso es Y por aquí Alguno que voy a poner por aquí O algo Nada por aquí Aquí también Claro Es que en nuestro territorio hay que marcarlo Sí o sí O sea Tienen que en cada esquina Los tienen que ver Eso es Y aquí todavía nada Vale Pues vámonos para casa Eso es Perfecto Tira para acá Eso es Vale Ahí está Cerramos Oye ¿Estar Mario se puede usar? No Es de palo Y la guitarra? Tampoco Y la nevera? Tampoco Y el despertador Que pone que son las once de la noche ¿Son las once de la noche? No Son las cuatro Vale Bueno pues Yo creo que hoy Hemos hecho bastante pasta Ya tenemos cien de dinerito Tengo diez puntos Vamos a meter el personaje Aquí cositas al personaje Vale A ver Fortaleza Hemos dicho que es lo de correr ¿No? Bueno evidentemente aprendemos súper rápido Con lo cual está bastante bien Vamos a ponerle un poquito de fortaleza Creo que aumenta la resistencia Pum Lo tenemos Vale ¿Qué más? Corredor Aumenta la velocidad de carrera La que te permite escapar de la policía Con mayor facilidad Ok Sigilo Tenemos ilusionista Te da una ligera probabilidad De que la policía No encuentre dogas en tu inventario Cuando te registren Bueno bueno A ver Vendedor Este me interesa Aumenta el precio Que puedes pedir por tu producto Y aumenta ligeramente El número de ventas Disminuye el tiempo En el que el cliente Tarda en hacer un nuevo pedido Y que tarda en volver Es decir Que constantemente Me están pidiendo cosas ¿No? El cliente Dice Disminuye el tiempo Si efectivamente Creo que la otra vez lo expliqué mal Pero bueno Le metemos aquí un par de puntitos también Corredor me viene bien Para ir y hacer las entregas Mucho más rápido Y no solo por escapar de ellos Y le vamos a meter Estos cuatro puntitos Aquí Aprendiz más rápido Ya está Y bueno Básicamente Encuentro un cliente potencial Consigue Ser el principal camello De un cliente fijo Satisfecho Y desbloquea una zona nueva de venta Cloacas y perrería Vale Cloacas y perrería ¿Qué zona es? Este es mercado antiguo Vale Cloacas y perrería No sé cuál es cloacas Y cuál es perrería Pero bueno De momento Tenemos aquí todavía Que entregarle una muestra A alguien A cloacas es esto Cloacas es eso Y Bueno Este es el mercado antiguo Que como no sea eso Lo que se refiere Ay perrería es esto Vale Y la perrería Ojo Que en la perrera Está la comisaría Ojito ahí Vale Tengo que desbloquear Esos idios De momento Ahí vamos Vale Yo Hoy lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Si o si Va a ser de día Vamos a ir a comprar Varias cosas más Para lo que viene a ser La fábrica De nuestras drogas Peculiares Y particulares Y vamos a conseguir Ese nuevo cliente Para la nueva zona Vamos a hacer que alguien Sea adicto a nosotros Solo a nosotros Si seamos su principal proveedor Que eso siempre nos da Dinerito Y vamos a hacer mejores mezclas Con lo cual yo creo que podemos Vender más cantidad de droga Al estar más mezclada Tendremos más abundante Con lo cual ganaremos más dinero Compraremos algún mueblecillo Si nos da el dinerito Y como veía aquí Como sigue llegando aquí Los encargos Voy a seguir haciendo encargos nocturnos Pum 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 Para que en el próximo día Tengamos más pasta Y podamos hacer más cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo a más Adiós Chao